Hola, mis corazones, soy su amiga y espiritual Eva Moreno, la bruja del mundo, obviamente, mis corazones, me pidieron por ahí en TikTok, me pidieron que le hicieran un, eh, un tutorial para que hoy que se acercan ya, eh, el día de muertos para poder conectar con nuestros seres queridos que desgraciadamente han evolucionado, se nos han adelantado en el camino, si se te fue algún familiar en estas, en este, en este año tan, tan, ah, oscuro que nos ha tocado vivir, cuántas seres queridos hemos perdido durante este año, cuántas víctimas del COVID hemos tenido, creo que todos los seres humanos hemos perdido a alguien cercano a nosotros, víctima de este desgraciado virus que es el COVID, y los que no se murieron de COVID, bueno, pues no importa, o sea, si tienes algún ser querido que ya se nos adelantó en el camino y quieres conectar con él, bueno, pues te voy a enseñar un sortilegio que puedas hacer en tu casa para abrir el portal y hacer que se conecte contigo por medio del sueño, para esto no necesitas absolutamente, básicamente nada caro, con cuatro cositas, vas a ocupar cuatro cositas solamente para hacer este sortilegio, lo primero, un vaso de cristal transparente, liso, sin ninguna esquina, sin ningún dibujo, sin ningún corte, no, un vaso perfectamente liso, transparente, vas a ocupar agua, vas a ocupar una cucharada de sal, de sal de mar, de sal gruesa, vas a ocupar una fotografía de tu difuntito, y con, si quieres una vela blanca, también la puedes poner por un lado, eso es lo único que vas a necesitar, en el vaso de agua, vas a colocar la cucharada de sal, de grano, de sal de mar, vas a llenar tres cuartas partes de ese vaso de agua, común y corriente, vas a revolver la sal, pensando en el ser querido con el cual quieres tener conexión, lo vas a poner a un lado de tu mesita de noche, cerca de tu lado donde tú duermes en la cama, especialmente que esté cerca de la parte de tu cabeza, en esta parte de la cabeza, hasta el pecho, no lo vayas a poner a los lados del pie, porque no te va a funcionar, el vaso con el agua tiene que quedar más o menos al mismo nivel de tu cabeza y tu pecho, ok, ahí, al lado de el vaso vas a poner la fotografía de tu difunto, y vas a prender la vela, es lo único que vas a hacer, prender la vela, y sobre todo vas a hacer esta pequeña oración, Señor Dios Todopoderoso, hoy en este día, yo que soy tu hija, si es tu nombre completo, en este caso, si fuera yo diría, tu hija Eva Moreno, te pido el permiso y el poder para poder conectar con, si es el nombre de tu, de tu difuntito, nombre completo, no el diminutivo, no el apodo, el nombre completo de tu difunto, con el que quieres conectar, te pido Señor el permiso para conectar con Pepito Pérez, que venga hoy, que se abren, que estén abiertos los portales para poder conectar con el cuerpo, el alma y el espíritu de mi difunto, te pido Pepito Pérez que te hagas presente por medio del sueño, y ahí es donde tú lo vas a invitar, le vas a decir de tu propia boca, de tus propias palabras, tiene que salir de tu boca, no lo puedes que pensar, tienes que dejar que el mantra de cada palabra, el vibrato que tenemos al abrir la boca, se genere esa magia para que llegue hasta tu difuntito, le vas a decir, yo te invito Pancho Villa a que te hagas presente hoy, por medio del sueño, para poderme despedir, para que me digas lo de tus últimas palabras, para que, para poderte pedir perdón, para poderte, no sé, para que tú quieras, le vas, lo vas a invitar, le vas a decir, no tendré miedo, porque muchas veces nuestros difuntos no se nos quieren presentar, no se quieren acercar a nosotros, porque tienes miedo de asustarnos, tienes miedo de que nos vaya a dar un ataque, de que nos vayamos a volver locos, de que nos vayamos a bañar, de que algo les pueda pasar, pues si se nos presenta, entonces tú tienes que utilizar este portal mágico que Dios y el universo nos da, cada año se abre este portal el 30 de octubre a las 12 de la medianoche y se cierra el 5 de noviembre a las 12 de la medianoche, estos días está abierto este portal para que hagan esa conexión con tus seres queridos, nuevamente les recuerdo, ustedes tienen que invitar a su ser querido que se haga presente, tienes que invitarlo, tienes que decirle, no tendré miedo, espero poderme comunicar, porque tengo muchas cosas que decirte, y ya sea que durante la noche, durante, por medio del sueño, o por medio de susurros en el oído, tu ser querido se va a hacer presente contigo, va a conectar, conectar, entonces a otro día en la mañana, pues esa agua que tenías ahí, esa agua con sal, lo que vas a hacer es aventarla en forma de cruz en las puertas de tu casa, al frente de tu casa, y la vela, pues la vela la dejas ahí hasta que se consuma, en frente de la fotografía de tu ser querido, para que le des un poco de luz, es un ritual muy fácil, muy sencillo, pero que si realmente lo haces con la fe, te va a funcionar, vas a poder conectar con el ser querido, y sobre todo, sin robarle la luz a tu ser querido, porque muchas veces cuando se nos muere una persona cercana a nosotros, vamos y buscamos que la ouija, y la ouija lo que hace es robarles la luz, es desinquietarlos, es quitarles la paz que apenas están consiguiendo, vamos y buscamos medios, queremos conectarnos por medios de medios, y ahí los forzamos a hacer algo que ellos quizás no quieren, a lo mejor todavía no están listos para conectar con nosotros, y cuando los forzamos por medio de la ouija, por medio del péndulo, por medio de medios, pues estamos robándoles la poca luz que están apenas consiguiendo, al ascender a otra dimensión, y por este medio, pues es un medio muy natural, muy sano, no les robas energía, no los desgastas, no los fuerzan a hacer nada que ellos no quieran hacer, porque este portal se abre como regalo de Dios para todos nosotros, y para ellos, para que cada año todavía tengan una oportunidad de venir a conectarse con nosotros, entonces mis corazones, aprovechemos estas fechas mágicas, en las cuales podemos comulgar con nuestros seres queridos, que ya partieron, espero que te sirvan mis consejos, soy tu amiga y espirituala Moreno, y ya sabes, estoy aquí para ayudarte a resolver cualquier tipo de problemas, amarres, desamarres, abre caminos, sanaciones, es tiempo para quitarte todas las enfermedades de encima, el día 31 de octubre vamos a estar haciendo la quema de la negatividad, en la cual vamos a estar quemando las enfermedades, así que si estás sufriendo de enfermedades raras, que ningún doctor te ha podido quitar, llama ya, ordena tu trabajo de sanación, donde te vamos a poder sanar, y bueno, todavía estoy disponible para aquellas personas que quieran, saben que cada año siempre viajo a curar en persona, a las personas más enfermas, que pueden pagar, obviamente que es un trabajo caro, porque tienes que pagarme el vuelo, tienes que pagarme el hotel, donde me voy a quedar, los viáticos, y aparte el trabajo, pero cada año hemos viajado a muchos, muchos países diferentes a sanar a las personas que no han encontrado sanación por medio de los doctores, y este año por medio del COVID, pues no, no tengo cita todavía, así que todavía estás a tiempo de poderme llevar a cualquier parte del mundo, yo viajo a cualquier parte del mundo a jurarte por medio de la Santísima Muerte, y de Tito, el gran brujito de las dos virtudes, que es el que absorbe las enfermedades de las personas, así que todavía estás a tiempo de poder recuperar la salud de tus seres queridos, de tus hijos que están enfermos, de tu pareja que está a punto de fallecer, de ti mismo, que has buscado ayuda por todas partes, y nadie te ha podido ayudar, llama ya, estamos aquí para ayudarte, mis números son los de siempre, números de WhatsApp de México, más, perdón, de Estados Unidos, números de WhatsApp de Estados Unidos, para que me llames, más 1-316-285-3745, más 1-316-305-7619, más 1-316-440-09-79, números de México, más, más 52-1-871-316-4476, todos esos números tienen WhatsApp, llama ya. Gracias.